Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. DOW Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con RUEDO, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. RUEDO, el herbicida que marcará una época. DOW Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agrosafor, con Rundup, Sangó y Down Agroscienses patrocinan el tiempo. Bona nit. Avui semblava que el dia començava més espavilat, que veuríem més el sol, però no ha sigut així. De bon matí hem tingut presència de núvols baixos en la meitat sud de la comunitat valenciana. A partir de migdia han afectat també les comarques del centre del nord. El dia queda gris, ennubolat i de nou ha sigut ben fresquet. Començarem repassant algunes fotografies que es mostren l'aspecte del cel avui en alguns punts del nostre territori. La primera, a l'Asafor, imatge que s'enviava Josep Emili, el cel ennubolat, núvols que fins i tot a esta vesprada han deixat algun ruixat de caràcter molt dèbil. Este matí alternaven els núvols cicles, bonica eixida del sol, altea, a Cullera. La mar es troba una miqueta alterada, fluideix i ben de llevant, i este matí hi havia núvols que s'han mantingut ja durant tota la jornada. Al Coy, el cel ben ennubolat, pendents de les festes de finals de setmana, sembla que tindran sort i no plourà. A Bocairem també, els núvols baixos barrejats amb núvols altres que deixaven vore l'esfera del sol. A Binaròs, també el dia ben ennubolat pràcticament des de primera hora, i veurem imatges del satèl·li Meteosat per vore eixos núvols baixos que eren més abundants a primera hora del matí, a la meitat sud de la comunitat. De matí teníem núvols altres a les comarques de l'interior de València, de Castelló, i a partir de群 dia, segur quan els núvols s'han fet més extens hi ha afectat també les zones de la meitat nord de la comunitat. Ahí tienen como de matiz nubos serían más abundantes al sud, de vesprada al nord y han tenido algunas precipitaciones en la mayor parte de casos inapreciables. Apenas han llegado a banyar a los carrers. Si hacemos un repas de las temperaturas, las mínimas de esta pasada noche se han mantenido elevadas. Las zonas del litoral, donde no han bajado de 11-12ºC en las zonas del litoral de Castelló, las más altas, en el extremo sud de la comunidad, en las zonas más costaneras, donde se ha estado más nubolas y, todo esto, han bajado 2-3ºC respecto a la gris pasada y las temperaturas más bajas, en el extremo nord de Castelló, entre los 3ºC y los 4ºC. A la Sefort, ahí teníamos temperaturas mínimas de 10ºC, de 18ºC. Esta pasada noche, las temperaturas han quedado las más altas, al voltante de los 18ºC de la ciudad de Gandía, también, perdón, de los 16ºC de la ciudad de Tabernes, 15ºC a Gandía y a Vallreguar, 4ºC, 14ºC ha sido la temperatura mínima de Minifairó, 13ºC a Marçoquera y 11ºC a Barça. Las temperaturas máximas prácticamente han quedado idénticas a las de Aires, y los valores más elevados, al voltante de los 20ºC del litoral de Alacant, la mayor parte de las zonas del litoral y del prelitoral, las temperaturas han quedado entre los 15ºC, 17ºC o 18ºC, y en las zonas más interiores, temperaturas bien fresquetas, no han pasado de 8ºC en las zonas de la montaña del centro de Castelló, ahí pasamos los 10ºC de Morella o del Toro, y entre los 11ºC y los 13ºC en las zonas más interiores. Las temperaturas máximas hacia las Sefort han quedado, más o menos, como les de Aire, al voltant de esos 18ºC de Gandía, o de Berreguard, desde ese de Potríes, también de Ador, de ese grau de la Valldina y también de Oliva. De cara a los próximos días, demá divendres, el cap de semana, es mantindrá la presencia de nuevos baixos a la costa, pero en principio, parece que el sol anirá imposándose a poco a poco. Comentemos la previsión de así a un minutet. En Milar, rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana, con 40 años de experiencia, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Tant demá divendres como el cap de semana, el vent de llevan continúa incidiendo sobre toda la comunidad valenciana, sobre todo el litoral mediterráneo. Así tenemos las altas presiones al suboeste de Gran Bretaña, obligando los froncos de nubos, las perturbaciones, a retirarse hacia el sur. Una borrasca la tenemos situada al nord de las Canarias, una otra al nord de África, y entre l'anticicló y las bajas pressiones, marcada entrada de vent de llevan, que no están el cap de semana, aniran perdiendo fuerza. Las temperaturas continúen fresquetas. La taca groga la tenemos damunt la comunidad valenciana, y en cambio al centro, al nord, a lo est de la península, la taca talonja implica que las temperaturas se mantindran más altas que así al litoral mediterrani. Tindrem presencia de nubos, sobretot a la zona de l'Estret, a la zona de la comunidad valenciana, de Cataluña, d'Almería, de Múrcia. Alguns nubos también comenzarán el día a la zona del Cantábric, amb temperatures que pujaran 21 graus a Bilbao, 23 a La Corunia, també 23 graus de temperatura máxima a Madrid, al voltant de 25 a Sevilla, o 21 a Múrcia. A la comunidad valenciana, les temperatures més altes de nou al voltant 10-20 graus. Esta próxima nit, estabilitat, presencia de nubos baixos. Demà comencem el día también con más nubos, en las zonas costaneras del centro y del sur de la comunidad, donde no descartemos algún ruixat de carácter débil en puntos de la Safor, de la Ribera, de la Marina, del Collal, del Comtat o de la Vall d'Albaida. Allà de matí, aniran trencars nubos de vesprada. Tindrem más sol y las temperaturas no patirán en cambios o tendrán a pujar. Unas temperaturas máximas que vendrán a situarse al voltant de 20 graus en las comarcas del centro y del sur de la comunidad. También en algún punto de Castelló podrán tocarse els 20 graus a les comarques més centrals, temperatures entre 17-18 graus i encara temperatures al voltant dels 15 graus a les comarques de l'interior. El cap de setmana, dissabte, encara presencia de nubos baixos, el litoral sud de València, el del nord de la Can, les comarques més centrals de la comunitat. A partir de migdia es trencaran els nubos, pujaran les temperatures. Diumenge de nou, a primera i última hora del dia, tendrán presencia de nubos baixos, temperatures sense massa canvis i dilluns, començarem la setmana amb temperatures més altes, però atenció, perquè a partir de dilluns, els models, els mapes, indiquen posibilitat de trenades a les comarques del interior, trenades que localment podien descarregar de forma intensa o almenys moderada, per això confirmarem de cara als prossim dies. De moment, és tot. Que pasen molt bona nit. AgroSafor, con Rundub, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinob es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el helicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob en AgroSafor. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087.